Más Navidad Más Navidad El niño Dios nacerá, vamos a cantarle todo gloria Ya llegó el mes de la Navidad El niño Dios nacerá, vamos a cantarle todo gloria Un niño humilde ha nacido en un lugar de Belén Pase en el mundo ha pedido, ha dicho hacer el bien Alquiera que haga la tierra, todos vivamos en paz Que no exista más la guerra, que no triunfe en la maldad Ya lo ves Ya llegó el mes de la Navidad El niño Dios nacerá, vamos a cantarle todo gloria Ya llegó el mes de la Navidad El niño Dios nacerá, vamos a cantarle todo gloria Ya llegó la Navidad y yo muy sola estaré Tan solo con el recuerdo de aquella mujer que amé Solo con mi madrecita, la Navidad pasaré Que bueno que es tener madre Madre es la mejor mujer Seguro compadre Ya llegó el mes de la Navidad El niño Dios nacerá, vamos a cantarle todo gloria Ya llegó el mes de la Navidad Ya llegó el mes de la Navidad El niño Dios nacerá, vamos a cantarle todo gloria ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el de mañana Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el de mañana Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo yo me duele el alma Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo yo me duele el alma Así es como se compone Alvaro Pava Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero decirte adiós adiós en este mundo Yo quiero decirte adiós adiós en este mundo Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi quinte Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa paga su lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi competición de rebosar Y al llegar a la medianoche, cuando recientes se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi quinte Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa paga su lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi competición de rebosar Y al llegar a la medianoche, cuando recientes se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte ¡Pedro Muriel! Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte ¡Y la pelotita! ¡Y la pelotita! ¡Y la pelotita! Ojalá, que ya del cielo van a, que yo no mate van a, para el hambre mi gigante Cuanta gente ahora, secos dedos sin cena, bendito te pido, mándanos del cielo tu maná Ojalá Ojalá, que ya del cielo van a, que yo no mate van a, para el hambre mi gigante Cuanta gente ahora, secos dedos sin cena, bendito te pido, mándanos del cielo tu maná U, 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 u A mi santa filogía, gracias le doy y le pido A mi santa filogía, nos lleve por buen camino Y que nunca parte con vida Qué lindo sería si yo viera mala, ojalá Qué lindo sería si yo viera mala, ojalá Ahora que están en la gloria, aquellos que no lo estaban Ahora que están en la gloria, aquellos que no lo estaban Mantengan en su memoria, los que el amado le daban Qué lindo sería si yo viera mala, ojalá Qué lindo sería si yo viera mala, ojalá Grita la cumbia Anoche no pude llegar a ti Quise dar un grito pa' desahogar Entonces me puse por meditar Que uno viene al mundo es pa' sufrir Y me aguantó la tormenta, el mar estaba picao Peligraba mi barqueta, y yo estaba al otro lado Peligraba mi barqueta, y yo estaba al otro lado Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Pescador de Barón Pescador de Barón Lizz Marnay Pescador de Barón Pescador de Barón Este año el niño Dios, al llegar la noche vuela, canto alegre para ti Que tu fiesta siga así, y que me alumbre tu estrella Niño Dios, niño Dios, que nos vas a regalar, ay niño Dios, niño Dios, ay de esta Navidad Todo el mundo es Navidad, con tu ayuda a ver si puedes, tener pa' los regalitos y abandarte tu pesebre Ay el todito los niños, muy juntitos los vi yo, escribiendo para el cielo, pidiendo al niño Dios Ay niño Dios, niño Dios, que nos vas a regalar, niño Dios, niño Dios, ay de esta Navidad Niño Dios, niño Dios, que nos vas a regalar, niño Dios, niño Dios, ay de esta Navidad Niño Dios, niño Dios, mándanos un camioncito, niño Dios, niño Dios, mi muñeca pa' mi hermana Niño Dios, niño Dios, ay niño Dios, niño Dios, niño Dios, ay de esta Navidad Y esa es una Barbie, para Clara Aurela y Orozco Y Laurena Costa, la hija de Quepo Y otra Barbie, para Y otra Barbie, para Y otra Barbie, para Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuadrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuadrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tuqui y tú Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, tuqui, 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 tuqui Apúrate mi burrito, vamos a ver al Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tú Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero, camino de Belén Con mi burrito sabanero, camino de Belén